Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video de mi canal en el día de hoy un primero de mayo pero de 1930 había nacido sin dudas uno de los más grandes referentes de la armónica de blues y sobre todo de chicago nada más y nada menos que marion walter jacobs más conocido como little walter había nacido en marxville louisiana y ya desde muy pequeño apenas con cinco años ya tenía su primera armónica y empezaba a tocar sus primeras melodías vamos a ver este gran instrumental de little walter llamado shook grabado en 1952 para checker records y que está bueno en tonalidad de mi y little walter lo hacía con armónica en la letra a este instrumental realmente está muy bueno en los pasajes que hace sobre todo toda la parte de la introducción con esa sucesión de riffs que hace bueno con el 2 aspirado el 3 y yo 3 4 y 5 con la apoyatura en bendinantes y la octavación que vamos a ver del 3 y el 6 remarcando la tónica o centro tonal este que realmente le da mucha energía a el riff además bueno tiene varios pasajes sobre todo el final de la introducción con la técnica del slap o tongue slap que le da un efecto percusivo y realza la nota de gran manera bueno vamos a empezar entonces con esta introducción y como vemos en la partitura en realidad bueno empieza con el riff que bueno en otro vídeo yo había enseñado versiones simplificadas por cierto si ustedes todavía no logran en dominar el bending aspirado aspirado este están empezando recién ahora pueden de cualquier manera ver este vídeo que yo subí con esta versión simplificada de este tema y después si este bueno más adelante cuando tengan un control mejor sobre el bending hacer esta versión bueno el riff que hacía el ritmo alter es 2 aspirado como se ve en la partitura el que es la tónica o centro tonal de la segunda posición en este caso como estamos con armónica en la es el mi luego hace apoyatura breve en 3 con bending de tono completo pasaje rápido y ligado al 3 aspirado luego 4 aspirado y 5 soplado para terminar el 3 de corcheas hasta ahí sería esto y para resolver el riff para terminarlo hace dos veces 3 y 6 soplado bloqueando con la lengua las celdas centrales 4 y 5 y repite cuando hacemos la repetición como estamos bloqueando con la lengua vamos a usar una articulación de garganta vamos a hacer acá hacemos un solo aire y con la garganta articulamos ahí separamos y de esa manera también diferenciamos bien la repetición de la nota octava voy a hacer el riff completo entonces una vez más bueno y ahora voy a tocar el riff ocho veces como lo hacía little walter hasta antes de llegar a la parte que cambia del final que resuelve esta introducción y lo voy a hacer un poco más lento que la velocidad original del tema este para que puedan seguirme con más facilidad bueno voy ah 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 Acá viene la parte que va a cambiar un poco, ya no hace el riff desde el 2 aspirado, sino que vamos a comenzar ahora desde un bending de 3 de semitono, como aparece ahí al final de ese compás, 3 con bending de semitono, o sea el bending más superficial, más cerca del 3 aspirado, y luego el tresillo de corcheas, 3 aspirado, 4 aspirado, 5 soplado. Vamos de vuelta, una vez más. Bueno, y acá si ven en los últimos compases de la introducción, donde se pueden ver que puse varias S, hay un S y un punto, encima de algunas figuras, y eso representa el llamado Slap o Tongue Slap, esta técnica muy utilizada en el blues, en el blues clásico, que, bueno, realza el sonido de la nota, le da otra presencia, otro cuerpo, y que es una técnica de bloqueo de lengua, para esto tienen que tener, bueno, ya un buen control, un buen dominio sobre lo que es tocar celdas individuales con bloqueo de lengua, yo lo había ya enseñado en algún otro video, que es, por ejemplo, cubrir tres celdas de la armónica y tapar con la punta de la lengua, las dos celdas del lado izquierdo, por ejemplo, dejando libre la celda extrema al lado derecho, es decir, por ejemplo, si yo quiero tocar el 4, tapar el 2 y el 3 con la lengua y dejar libre el 4. En este caso, la primera nota que lleva Slap es el 5 aspirado, entonces yo lo que voy a hacer es cubrir las celdas 3, 4 y 5, y con la lengua voy a tapar el 3 y el 4, pero voy a hacer esto, voy a golpear con la lengua, con la punta de la lengua, y antes de que la lengua entre en contacto con la armónica, voy a aspirar esas tres celdas que estaba cubriendo, el 3, 4 y 5, para después cuando la lengua entra en contacto con la armónica, queda sonando el 5 aspirado solamente, entonces queda así, lo voy a hacer bien lento para que vean cómo suena el acorde antes de la nota individual, de la celda individual. El efecto en realidad se nota cuando uno lo hace rápido, bastante rápido, y queda ese sonido, como decía, percusivo, y cuanto más fuerte golpea la lengua contra la armónica, mejor todavía, va a ser más notorio el Slap. Entonces acá, lo que hace con Slap es el 5 aspirado, el 5 soplado, 4 aspirado, todas esas de un tiempo cada una, bueno, para hacer el 5 soplado con Slap, la lengua antes de que entre en contacto con la armónica, hago el acorde 3, 4, 5 soplado en ese caso, y después queda sonando solamente el 5, y así sucesivamente también con el 4, voy a cubrir las celdas 2, 3 y 4, y con la lengua tapar el 2 y el 3, y va a sonar el 4 aspirado como nota final, y antes ese acorde detrás, generando el efecto típico del Slap. Voy a hacer de vuelta estas 3 notas, 5 aspirado, 5 soplado, 4 aspirado, todas con Slap. Después tenemos 5 soplado, también Slap, corchea, 6 soplado, en este caso sin Slap. Si están haciendo los Slaps anteriores, con el 5, con el Slap, vuelvo a hacer el 5 soplado con Slap, y tengo ahora el 6 soplado, puedo mantenerme con el bloqueo de lengua, seguir usando el bloqueo de lengua, y hago el 6 soplado, para después ir al 5 aspirado con Slap, y hago todo con bloqueo de lengua, puedo aprovechar el bloqueo de lengua para hacer todas las notas, hasta el 5 soplado, que está previo a la apoyatura breve en el bending. Es lo que voy a hacer ahora, voy a tocar estos dos primeros compases que aparecen, hasta el 5 soplado inclusive, antes de la apoyatura breve en el bending, y lo voy a hacer bien lento para que vean como queda el efecto, entonces, del Slap. Voy. Ahora voy a hacer más rápido. Y el 5 soplado. Bueno, después de eso, viene la apoyatura breve en el 3 con bending del semitono, 3 aspirados. Pasaje bien rápido del bending. Luego hace 2 aspirados con Slap. Después vuelve a hacer 2 aspirados con Slap, 1 aspirado, 2 soplado Slap, 1 aspirado, 2 aspirados con Slap, y resuelve haciendo 2 veces el 1 aspirado. Vamos a hacer eso completo, a ver como suena, desde la apoyatura del bending del 3 de semitono. Va a ser un poquito más rápido ahora. Si tienen dificultades para hacer Slaps en el 2 aspirado, que es más complicado, un poco más difícil, porque ya no tenemos dos celdas de referencia para bloquear del lado izquierdo, pueden hacer de cualquier forma otra técnica, que es la simulación de un Slap, haciendo lo que a uno se le llaman el bumping, que consiste, esto es bloqueo de labios, acá no estoy bloqueando con la lengua, y para hacer por ejemplo el 2 aspirado con Slap, lo que hago es, cubro con la boca las celdas 1, 2 y 3, y rápidamente hago esto con el labio, dejando solamente la celda central, el 2 aspirado, de 1, 2 y 3, paso al 2 aspirado. Y el efecto es algo similar al Tongue Slap y suena bien, es más, en algunos armonicistas que tocaban todo el tiempo con bloqueo de lengua, en el caso de Sony Boyle, incluso el propio Little Water en algún momento llegaba a utilizar esta técnica del bumping. Acá voy a hacer ahora con esta técnica de bumping, de bloqueo de labios, para que vean que no queda tan diferente a la versión original. Ahora la misma idea también para el 2 soplado, es decir, hago el acorde 1, 2 y 3 soplado, y después achico rápidamente para hacer el 2 soplado, y ahí hago el bump, y también suena bien. Bueno, amigos, ahora voy a hacer, como siempre, una versión más lenta que la original de toda esta introducción completa, para que puedan practicarlo, y bueno, ahí voy entonces, porque originalmente el tema es muy rápido, y es muy difícil realmente seguirlo a esa velocidad de 130. Bueno, voy entonces. Bueno, esto es todo en lo que tiene que ver con esta introducción completa del tema instrumental Shook, de Little Walter, de los más conocidos instrumentales de blues de la historia. Espero que les haya gustado, de ser así pueden hacer el click en me gusta, dejen sus comentarios aquí abajo en el video, y suscríbanse a mi canal, que nosotros como siempre, nos vemos muy pronto. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.